¿Qué pasa con el PRI? Hay gente que sale a la calle en este momento y critica al presidente, prácticamente puede ser linchado en la calle. Hay un fanatismo brutal. Entonces yo creo que el momento, la estrategia no es tratar de confrontarlo ahorita, porque también siento lo siguiente, mi estimado Ricardo. Yo ya no quiero ser lo que decía Reyes, el opositor que resiste a polla. Entonces yo en lugar de criticar al presidente, le voy a aplaudir todas las cosas que está haciendo. Adelante Santa Lucía, adelante Dos Bocas, adelante el Tren Maya, adelante la cancelación de Texcoco, adelante con todo ese tipo de cosas. Porque al final de la jornada se está dando un balazo en la cabeza, no en el pie. Y si lo criticas, como te digo, el grupo en el poder, los fanáticos del grupo en el poder, pues prácticamente te linchan en la calle. Entonces la mejor estrategia es esperar a que conforme vaya pasando el tiempo, que creo que es un tiempo ya en alguna medida reducido, el que en cualquier momento la economía en la locura, la violencia en la locura, resultados importantes también no son favorables para la gran mayoría del país. Y yo creo que en su momento el mismo presidente va a comenzar a perder como está perdiendo. Lo estamos viendo día tras día, va perdiendo ciertas simpatías y finalmente yo calculo que en tres, cuatro meses las cosas pueden ser muy diferentes. Sin embargo, la gente quiere ver a un PRI distinto. La gente quiere ver a alguien que cuestione, que critique, que confronte. Y yo siento que lo va a hacer en su momento. Yo creo que las estrategias políticas, tú tienes que, como en el boxeo, tú sabes cuándo tienes que atacar a tu oponente. ¿Están en los rounds de estudio? Están en los rounds de estudio, exactamente. Tú has visto, yo soy fanático del boxeo, entonces me acuerdo de la pelea de Tommy Gerthard contra Leonard. Gerthard se le aventó con todo y aquel lo estuvo boxeando, boxeando, y en su momento comenzó a verle sus fallas y lo atacó y lo noqueó. Pero a ver, ¿es un golpe al mentón la detención de Emilio Lozoya? ¿Es un golpe al mentón del PRI y de Peña Nieto? Mira, todo ese tipo de cosas por la parte mediática hacen mucho efecto en este momento. Sí, sí, con toda seguridad. O sea, el gobierno sí lo utiliza contra el PRI y contra ustedes, pero ustedes se quedan callados. Claro, porque todavía no es el momento. ¿Cómo? Porque yo siento que en dos, tres meses las cosas van a cambiar. No es el momento por lo que te estoy diciendo, el linchamiento. Mira, los mismos empresarios. Tú ves a Carlos Slim, el hombre más poderoso del país, ayer está diciendo que la economía va muy bien porque hay la distribución del ingreso. Obviamente que Carlos Slim no se chupe el dedo y está jugando con el presidente para qué se le confronta. Si se le confronta, ¿qué va a pasar? El presidente les ordena toda su fanaticada y va a ir a destruir todos los ámbores, por decir algo. O sea, le están haciendo... Le están cilindreando, como se dicen los yucatecos o como decimos los sinaloenses. Le estamos dando la viada. Le estamos dando piola. ¿Le están dando el avión? El avión, así es. Es el avión porque no es el momento de confrontarlo porque se te echa la turba encima. A ver, dime una cosa. ¿Ustedes van a defender a Emilio Lozoya o no como partido? Mira, yo siento que no, 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 no es necesario defenderlo porque son peleas prácticamente en las que llevamos de perder. Obviamente mucha gente que estuvo en el PRI o finalmente en gobiernos priistas no eran militantes priistas, muchos de ellos. Eran funcionarios de un gobierno priista, no eran militantes. Yo a Lozoya ni lo conozco. Yo he sido priista mucho tiempo, no sé quién es. Sé que es hijo de Emilio Lozoya. No me digas que Emilio Lozoya no era priista. Emilio Lozoya, bueno, pues el papá muy cercano a Carlos Salinas. Entonces yo siento que esas gentes... Mira, es que el priismo finalmente fue un priismo muy light en la época cuando el PRI tenía el gran poder. En los últimos tiempos las militancias son más sólidas, más consistentes. ¿Defender a Emilio Lozoya no es igual a defender a Enrique Peña? Creo que sí. Creo que sí. ¿No van a defender a Enrique Peña? Yo siento, mira, yo siento que ahorita el defender luchas perdidas no es conveniente para el partido en este momento. O sea, ¿Peña Nieto es una lucha perdida? Peña Nieto está muy desprestigiado, hay que entenderlo por ahí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hizo un mejor gobierno que el que ha hecho este año. Sí, claro. Reyes Heró les decía lo siguiente. Creo todos, no sé cuántos empleos y se ha perdido empleos. Sí, no, no, de acuerdo. Decía mi abuelita, mijito, después de lo malo viene lo peor, y lo estamos viendo. Sí, el gobierno de Peña ha calificado por una serie de... La cuestión de... le pegó muy duro lo de Ayotzinapa, le pegó muy duro la Casa Blanca y luego la corrupción que se planteó. La corrupción de hoy es peor que la... Es peor, exactamente lo que te estoy diciendo. Decía mi abuelita, después de lo malo viene lo peor, pero ahorita la gente no alcanza a ver lo que está pasando ahorita porque siguen el fanatismo. Hay gente que sabe leer y escribir y no alcanza a ver este tipo de cosas y ve que los 70 años del PRI fue la locura. Le digo, ningún país puede aguantar 70 años de puros errores. Hubo aciertos y errores importantes. Entonces, no es momento ahorita, yo siento, de la defensa de gente que no le aportó valor agregado al PRI, como el caso de Lozoya. El caso de Peña dejó los indicadores macroeconómicos muy importantes y con esa herencia el gobierno tuvo... Si no tuviéramos eso, ahorita estaríamos en la ruina. Claro, y por eso yo pronostico lo siguiente, que este año va a ser peor que el pasado en términos económicos. ¿Por qué? Porque no hay reservas. No estoy diciendo reservas en el Banco de México. Reservas en una serie de crecimiento económico, empleo, una cierta confianza de parte del empresariado. A ver, Carlos, ¿qué significa la cena que hubo hace unos días con el presidente? Empresarios, en donde prácticamente chantajean a los empresarios, el propio presidente. Sí, claro, les mando una señal de acalambramiento. Los invito a la cena con el propósito de que apoyen una iniciativa que él plantea. Y bueno, pues, ¿qué ha pasado? El famoso terrorismo fiscal que existe en este momento. Si no apoyas, si no acudes a la cena, pues ya sabrás cómo te perseguiría el SAT o la Secretaría de Hacienda. Entonces, pues, a cualquiera de nosotros podemos tener algún errorcito en ese tipo de cosas, de cuestiones de impuestos, ¿no? Y los empresarios, pues, obviamente que no viven en el paraíso, viven en este mundo imperfecto. Y hay ciertas imperfecciones entendibles y comprensibles, vamos a decir, en este asunto, ¿no? Muy bien. Este tema de los empresarios es institucionalizar la tranza. Claro. El chantaje, el cobro de piso. Sí, señor. ¿Qué significa eso? Pues, significa corrupción, significa todo lo que estás diciendo. ¿Y dónde está el PRI gritando eso? Nuevamente te vuelvo a decir, no es momento, Ricardo. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero cuando lo quieran gritar, ya la gente se lo olvidó. También puede pasar eso. También es el riesgo que podemos correr. Porque hay otra gente que dice, es el momento de gritar. Por ejemplo, yo veo dentro del sector empresarial a la única voz que se opone es Gustavo de Hoyos. Y a Gustavo de Hoyos siento que lo dejan solo. ¿Por qué? Porque los empresarios también buscan el asunto de sus intereses. Entonces, yo creo que en su momento va a llegar la posibilidad, donde haya un encuentro solidario de complementación de esfuerzos entre varias expresiones de contrapeso. Que podemos ser los partidos de oposición, que podemos ser algunos medios de comunicación, como el tuyo. Pero, a ver, dime, ¿la gente va a estar esperando que ustedes hagan algo después de que ven que no hacen nada ahora? Yo creo que nos pueden dar el periodo de gracia de dos a tres meses. Porque también te voy a decir lo siguiente. Viene una elección local. Vienen elecciones en Hidalgo y en Coahuila. Y en Coahuila. Sí, exactamente. ¿Qué les van a ofrecer ahí a la gente? Vamos a ofrecerles en primer lugar algo muy importante. Por primera vez el PRI que se democratice en sus candidaturas a cargos de elección popular. Que por primera vez los candidatos que vayan a un cargo de elección popular sí sean gente representativa y surgida de la representatividad que pretenden abanderar. Eso es muy importante. No que venga el dedazo, el amiguismo, todo ese tipo de cosas que te imponen candidatos. Oye, el PRI tiene que, por sobrevivencia política, tiene que ser democrático y sacar candidatos representativos, representativos confiables, que tengan arrastre popular. Y eso nos va a dar la posibilidad de avanzar un poquito. Cuando menos no tener una derrota importantísima en estas regiones. Por otro lado, nos ayuda porque los dos gobiernos son PRIistas. En alguna medida ayuda. ¿Y qué significa esto? Que un partido con estructura, con una militancia de muchos años, tiene la posibilidad de rearmarse, buscar a los cuadros representativos del PRI y decirles que les conviene estar juntos, estar unidos y trabajar por ahí. Y si damos un golpe de autoridad de ganar la gran mayoría de las alcaldías en Hidalgo y fundamentalmente Pachuca, que es la ciudad y el municipio más importante, y en Coahuila, pues tener la posibilidad también de ganar la mayoría absoluta en el Congreso local, eso le va a dar una reoxigenada al PRIismo nacional. Aunque esa elección local no va a significar un elemento fundamental para lo que ven en el 2021, pero puede ser un elemento que nos dé alguna señal de donde hay que ir trabajando.